El incremento que se discute para la tarifa del agua en el municipio de Durango se encuentra entre el 5% para quienes menos consumen y un 20% para quienes tienen un mayor consumo. Además, se elimina la llamada cuota fija, por lo que ya todos los usuarios deberán tener medidor, explicó Rodolfo Corrujero Carrillo, director de AMD. Bueno, lo que es necesario es aplicar una tarifa justa, una tarifa que lógicamente vaya buscando en primer lugar que preservemos el agua. Creo que en estos momentos la prioridad es que contemos con agua, no nada más el próximo año, la próxima temporada de calor, que no nos llegue a pasar lo que ya sucedió en otras ciudades, como por ejemplo Monterrey, que es el caso más cercano que tenemos, sino también garantizar que tengamos los próximos 20, 30 años. Como escuchamos hace un momento en la participación del presidente, ya los inversionistas están decidiéndose a venir a Durango por el tema de la seguridad y por el tema del agua. Entonces hay que garantizar que esto siga siendo un bien, que sigamos contando precisamente los duranguenses. En este sentido, la propuesta es la que se ha buscado desde hace años, que buscan todos los organismos operadores, que el que consuma más agua, que pague más agua. Ya nada más el 25%, ya tenemos una cobertura del 75% de servicio medido, el 75% de los usuarios ya tienen su medidor. Bueno, pretendemos en estos tres años de administración llevar esta cobertura cuando menos a un 90%, cosa que sería muy significativo, muy por encima del promedio nacional. Por cierto, que es apenas del 35%, el padrón de usuarios activos 175 mil usuarios aproximadamente, el 25% tiene tarifa fija, que no necesariamente quiere decir una tarifa baja, sino a veces es estimada en función de las características socioeconómicas.